La primera noticia tiene que ver con dos grandes actores que trabajaron en K-dramas de Netflix, como lo serían Kim Soo-hyun, que fue la protagonista de Love Alarm, y Wan Min-hyun, quien trabajó en Alquimia de Almas. Ellos dos se van a unir para protagonizar un próximo K-drama titulado por el momento Useless Lies. Este nos va a contar la historia de una chica, la cual será interpretada por Kim Soo-hyun. Ella puede escuchar las mentiras de otras personas, y por esa razón no confía en nadie. Y por el lado de Wan Min-hyun, él estará dando vida a un misterioso productor musical que tampoco se relaciona mucho con las otras personas. Él se va a mudar cerca del personaje de Kim Soo-hyun, y de ahí va a surgir su historia de amor. Por otro lado, ambos actores están muy emocionados por mostrarnos a sus personajes. Kim Soo-hyun dijo que vamos a ver que su personaje será muy divertido. Y Wan Min-hyun, por el otro lado, dijo que nos va a mostrar una nueva faceta actoral por el hecho de que su personaje tiene un lado oscuro. No te puedes perder este próximo K-drama que estará llegando en junio de este año para que puedas ver a estos dos actores como sus protagonistas. Y el K-drama del momento se posiciona como Doctor Romántico 3. Este ya estrenó su tercera temporada, y se corona como la mejor miniserie en Corea del Sur, con el rating más alto en sus días de estreno. Apenas tenemos solamente tres episodios de Doctor Romántico con su nueva parte, pero eso no ha evitado que todos los seguidores de este gran K-drama estén amando mucho el regreso de los médicos que tanto extrañábamos. Pero eso no es todo, porque el K-drama, el abogado de Joseon, también le está dando un poco de pelea a la tercera temporada de Doctor Romántico, pero se posiciona en el segundo lugar. No te olvides de ver los K-dramas más populares del momento en Corea del Sur. La tercera temporada de Doctor Romántico estará llegando a Vicky para que no te la pierdas. La siguiente noticia tiene que ver con dos grandes actores, los cuales son Ahn Kyo-sop e Lee Minho. A ambos se les ofreció trabajar en una siguiente película, la cual será basada en una novela web, que a su vez también es un webtoon. Este es muy popular por el momento en Corea del Sur. Las agencias de ambos actores han respondido a estos reportajes de manera similar. Tanto la de Ahn Kyo-sop como la de Lee Minho dijeron que ambos actores están revisando esta propuesta por el momento. Así que no tenemos una confirmación de que estos dos grandes actores vayan a trabajar juntos. Pero sería muy genial. Tú vas a decir en los comentarios si también te gustaría ver juntos a Ahn Kyo-sop e Lee Minho en un proyecto. La próxima noticia tiene que ver con el actor Jung Bag. Él mismo ha anunciado que se va a casar con la modelo Zubin. Él escribió una carta para todos sus seguidores, la cual fue muy conmovedora, y reveló que se va a casar este mismo año en otoño. Su empresa también dio un comunicado confirmando su relación. Y además agregó que el evento será muy privado, así que piden discreción por parte de la prensa y sus seguidores. Ahora hablemos del actor Lee Dong Wook, porque te traigo buenas noticias sobre sus próximos proyectos. Él ha sido confirmado para trabajar en un próximo K-drama de Disney+. Recuerda que todos los K-dramas de esta plataforma para Latinoamérica llegan a Star Plus para que los puedas disfrutar. Él estará protagonizando un próximo proyecto titulado The Killer Shopping Mall. Él dará vida a un tío que tiene que cuidar de su sobrina porque ella ha perdido a sus padres. Todavía no tenemos más novedades sobre este próximo K-drama, pero cuando tengamos actualizaciones, te lo compartimos en siguientes noticias. Ahora pasemos a la siguiente noticia. Esta tiene que ver con una de las actrices del momento, Song Hye Kyo. Ella estuvo asistiendo a la Met Gala. Este es un evento de moda. Y eso no fue todo, porque ha sido de las cinco mujeres más comentadas del evento, por el vestido tan bonito que lució. Además, pudimos ver cómo Song Hye Kyo estuvo interactuando con Jenny del grupo Blackpink, lo cual atrajo la atención de muchos de sus seguidores por el hecho de que nunca se esperaban este encuentro. Tú me puedes decir en los comentarios si te impactó la aparición de Song Hye Kyo en este evento. La próxima noticia tiene que ver con la actriz Aeon Jin. A ella la estamos viendo como una de las protagonistas del K-drama que estará llegando a Netflix, The Good Bad Mother. Este también es protagonizado por Lee Do-hyun, para que no te lo pierdas. Pero lamentablemente, ella ha recibido algunos comentarios por haber participado en este nuevo proyecto. Por el hecho de que ella fue muy reconocida por trabajar en el también K-drama de Netflix, Hospital Playlist. Sabemos que este es muy reconocido tanto en Corea del Sur como alrededor del mundo, y las personas no pueden dejar de asociar a esta actriz con su personaje en Hospital Playlist. Y esto ha causado mucha controversia en las redes sociales. Pero ella está haciendo un gran trabajo en este K-drama, y por esa razón no te lo puedes perder. Y esas fueron todas las noticias por el video, espero las hayas disfrutado mucho. Si es así, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal activando la campanita, para que YouTube te avise cuando subimos las próximas noticias, y no te pierdas las últimas actualizaciones del entretenimiento coreano. También te invito a pasarte por la sección de Shorts, donde encontrarás videos muy rápidos y muy geniales que de seguro te encantarán. No te olvides dejarme en la parte de comentarios cuál fue tu noticia favorita por el video. Y pues sin más, gracias por haber visto este tema. Miles de besos y nos vemos en el próximo.